¡Gracias! 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 Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladito con cuidado la chaqueta Cuando pasa por la calle cuando los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen que quiero sigo en la carretera llena Y escogiste a la más guapa y a la menos buena Y sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta El que de a tus patos pareció olvidar a sus hideras La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Este día los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Soyladito marinero conociste a una sirena Y de esas que dicen que quiero sigo en la carretera llena Y escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¡Llega a esta forma! ¡Llega a este invierno! Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Porque tengo malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena 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 Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Una lágrima en la arena ¡Muchas gracias!